Una grapa, espina, ¿cierto? ¿Cómo está alineado lo que acabo de explicar? ¿Cierto? Voy a poner uno antes. En esto debemos utilizar una careta, ¿cierto? Tapabocas. Eso es lo más importante. Sí, pero realmente pues... Este proceso y este show que estamos haciendo acá, este curso pequeñito de Podología, lo vamos a repetir mañana. Yo creo que sobre esta misma hora, para los que quieran, más temprano. ¿Qué nos permite la limpieza? Primero mirar por donde vamos a cortar, y lo otro que nos permite es ablatar el casco, ¿cierto? ¿Claramos? ¿Y aquí qué debo cortar? ¿De acuerdo a lo que ustedes escucharon? La pantalla gigante que está allá. ¿Está saliendo ya? Muy bien. Sí, ya está saliendo. Entonces, esta es... Esto es el código que creció. Y en muchos animales, ¿qué hace esto? Y va grabando la suela. Entonces, ¿por dónde debe cortar? Por la línea blanca, ¿cierto? Entonces, empezamos de izquierda a derecha. Siempre guardando la estética. Ahí podemos cortar más. Y ven la línea blanca. Aquí ya no hay más que hacerle. Emparejamos. ¿Alguien pregúntale? Aquí ya no hay más que hacerle. Ahorita lo hacemos con la... Miren la tierra que se va acumulando. Esa tierra hace que se tapone la pared, la mina por dentro del casco tapona. Y allí es feliz una bacteria que no necesariamente tienen que... Prende el nombre, se llama esteróforos, nitrófonos, o hay un esteróforo que es nodosos. Y son felices en ese ambiente y crecen anaeróbicos, o sea, sin aire. Apenas hay aire, ella muere. Entonces, por eso tenemos que destapar y quitarle esa tierra. ¿Ya? Vamos por la línea blanca. Por eso tienen que ser estas tijeras. No pueden ser tijeras curvas, ni jardinería, ni repostería, nada de eso. Miren cómo está el área, ¿no? ¿Sí ven? Que yo debo recortar y apuntar. Como ella nunca, a pesar de que nunca le han, pues se dice que no le han hecho. Entonces, volvemos a apagar. Y vamos a hacerle a todas rapidito. Claro. Dice que no estoy haciendo nada más diferente. Sebastián, si quiere, va limpiarlo arriba. Mientras, ¿me pasan la pulidora, por favor? Aquí, me le atraveso un momentico para contarles que está el Baki, el gran Baki y la gran torta, una torta espectacular. En conmemoración, en homenaje a los 468 años de Ibagué, ha llegado la torta ya a la feria. La gente se está tomando fotografías. También el registro de la visita de la gran torta de los 468 años de Ibagué. Ya está en la feria con todo el corazón. ¿Esto para qué es? Vamos a tratar de que esto quede lo más parejito y claro. ¿De dónde? Yo tuve, metí un error. Que compré semejante cosa que comence. Hay unas pequeñas. Pensando que me iba a durar más. Primer error. Hay unas más manuales, pero que sea una lija suave. Después de comprar, me tocaba usarla. Así me coge y me vibra hasta loco. Bueno. Ay, los zapatos. ¿Qué es la cámara? Me gusta todo. ¡Cómo vas! Vamos. Hasta la cabeza. Después de varón aquí a cientos. Bueno, ya limpié la otra. Aquí la otra. Por el otro lado. Yo no quiero que te vayas. Si puedes ver dónde viene la otra. ¿Qué ves? Está venta, la venta. ¡Gracias!